El diccionario nos dice que una galería es el conjunto de retratos, fotografías, gustos de personas notables. Es una buena analogía para esta galería de entrevistas como un pasaje por espacio dedicado a lo diverso, lo selecto, lo valioso. Mediante estas entrevistas vamos a acceder a representantes en el campo de la historia, de la literatura, de las ciencias, de las artes, del diálogo interreligioso y de otras disciplinas. Preferimos conjugar el verbo entrevistar con la preposición con y no decir entrevistar a alguien que nos remite a un interrogatorio, sino entrevistarse con alguien que habla de diálogo profundo y con penetración entre los interlocutores. Nos anima a pensar que la identidad de nuestros países no tiene que sellarse por las crisis sucesivas, sino recobrar gríos y sueños en la emulación de figuras ejemplares que se formaron en nuestros hogares, en nuestras escuelas, en nuestras universidades. Estamos pensando que cada una sea la develación de la Argentina auténtica, la Argentina invisible, la Argentina larvada de mafía, soterrada, que hace al país honestamente y desde el silencio. Y de esa manera nos devuelve la identidad mejor de nuestro país. Celebremos y disfrutemos entonces esta feliz iniciativa. Muchísimas gracias.